Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada ha literalmente ido al cielo muchas veces y como resultado tiene un entendimiento único de cómo opera el mundo espiritual. ¿Te imaginas ver en un mundo invisible y ver la causa real? Porque cuando la vida te pega al punto de rendirte, es difícil imaginar cuanta victoria es tuya. Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural. ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Está Dios listo para enviar un tsunami de sanidad al planeta Tierra ahora? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Hola, estoy aquí con Anna Werner y a... Anna... Muchos han oído sobre los videntes. ¿Qué es un vidente, V-I-D-N-T? Esta es mi mejor forma de describirlo. Un vidente es un profeta que escucha primordialmente de Dios o recibe revelación a través del don de la visión. Ah, eso es, te diré que es un don maravilloso. Y tú descubriste que esto puede aprenderse y transferirse en cuanto alguien sea un creyente. ¿Y tienes bases bíblicas para eso? Sí, en Segundo de Reyes, capítulo 6, Eliseo. Vemos ahí que él oró para que los ojos de sus sirvientes se abrieran. Ellos iban a la batalla y oró, Señor, abre sus ojos espirituales, ¿cierto? Y luego dice que los ojos del sirviente se abrieron. Y él vio carros de fuego. Y él vio los caballos a su alrededor. Así que él no veía antes. Así que el don de ver fue impartido. Así que eso me anima para que otros puedan ver también. No solo eso. Llevas enseñando esto por varios años y viste que es transferible. Y poco después, si tú, solo si tú quieres, le pediremos que ore por esa impartición para ti. ¿Algunos quieren eso? Los otros no. Bien. Está bien. De acuerdo. Ahora, bueno, eso me provoca celos, pero esto me provoca aún más a celos. Por 30 días, tú despertaste. Cada mañana. Sí. Y estabas en el cielo. Vamos, eso es el paraíso para mí. Dime sobre una de las visitaciones donde viste huellas de aceite. Sí, yo era... Y quiero aclarar diciendo que no soy de levantarme temprano, así que despertar a esa hora, pues es un milagro. Bueno, Dios, eso sería fácil. Sería más fácil. Sería más fácil para mí. Soy de levantarme temprano. Dios, lo haría más fácil para ti. Así que tuve este encuentro donde Jesús vino a mí y tenía un recipiente grande y me dijo, quiero lavar tus pies, Ana. Y dije, no, Dios. Y él dijo, quiero lavar tus pies. Y dije, bien. Y en el recipiente no había agua. Era una sustancia aceitosa. Jesús se sentó y lavó mis pies. Y mientras los lavaba, yo sollozaba y lloraba. Y al terminar, él dijo, Ana, quiero mostrarte algo. Así que me levanté y dijo, vamos, caminemos juntos. Y al caminar, él dijo, mira detrás de ti. Y detrás de mí pude ver nuestras huellas ahí. Y fueron, ya sabes, las huellas aceitosas de nosotros. Y él dijo, Ana, mira eso. Y él dijo, es tu gozo y tu honor impartir mi gloria y mi presencia. Y desde ese encuentro, he notado que su presencia viene más densa en mi vida. Y esta era, mi ministerio de verdad cambió después de ese encuentro. Y justo después de eso, comenzaste a tener milagros y apariciones de aceite. Y tú fuiste a una congregación en Ohio y oraste por la esposa del pastor. Sí, fue antes de que la reunión comenzara. Estaba en una habitación y estaba empapándome de la presencia del Señor. Y la esposa del pastor estaba ahí solo para ver si necesitaba algo como agua o algo. Y le dije, vamos, entra, empápate de la presencia conmigo. Y solo nos sentamos ahí alabando a Dios y adorándolo. Y al mirarla, acostada en el suelo, la miré y lo vi. Porque como vidente, seguido, el cuerpo de las personas se ilumina donde ellos necesitan sanidad. Y sé que suena, ¿de qué estás hablando, Ana? Pero soy honesta. Vi que su espalda se iluminaba. Y dije, Dios está sanando tu espalda. Te está tocando ahora mismo. Y justo ahí ella sintió fuego recorriendo su cuerpo. Ahora, yo no tenía idea, Sid, que ella llevaba a esa reunión una pequeña nevera llena de bolsas de hielo. Porque había vivido con dolor de espalda durante más de 10 años. Ahora, yo no tenía idea. Yo no sabía nada sobre esto. Ella sanó al momento. Justo ahí se llenó de júbilo. Y luego, para comenzar la reunión, dije, tienes que venir a dar tu testimonio. Hay una unción para las espaldas. Así que subió y comenzó a compartir lo que le pasó. Y unas 30 personas se levantaron y dije, ¿alguien tiene problemas de espalda, de columna, de cuello? Y unas 30 personas se levantaron y vimos cómo Dios sanaba. Justo en su gloria, en su presencia, Él los sanó a todos. ¿Qué sucede ahora mismo? Hay una presencia de sanidad espesa y pesada en este lugar. Y si puedes escucharme a través de los medios, solo quiero que sepas que, porque veo ángeles ahora, los veo cargando columnas. Esto es sobre espaldas. La razón por la que creo que Dios señaló esto para mí es para que lo comparta. Si necesitas sanidad en tu espalda, tus hombros en específico, y también en tu cuello, quiero que te levantes donde estés. Si estás en casa o estás aquí, solo levántate y sabrás que la gloria del Señor está cayendo sobre ti ahora. Por sus llagas has sido sanado. ¿Lo puedes creer? Tienes tu fe para creer ahora. Que puede tocarte donde tú estés. También hay un ángel cargando riñones. Él me los mostró en la mañana. Él está aquí ahora. Escucha, si necesitas sanidad en tus riñones, si estás en diálisis o algo como eso, el Señor toca tus riñones. Es un milagro creativo. Bueno, y también jaquecas. Si sufres de fuertes migrañas, quiero que te levantes ahora. Te profetizo. El Señor está sanando ahora mismo. La jaqueca debe irse en el nombre de Jesús. Ahora voy contra el estrés. Y el trauma que se quedó en tu cuerpo. ¡Guau! Y yo... ¡Guau! ¿La shalom? ¿La paz de Cristo? Solo clámalas sobre ti, de pies a cabeza. Está sanándote. Está tocándote. Justo ahora. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Verás. Verás, es... Cuando Ana describe sus visiones celestiales, hay una impartición y una revelación y una activación que ocurre en ti. Quiero oír un poco más cuando volvamos. ¿Qué hay de ti? Ya volvemos a su programa, Es Sobrenatural. Hola, Mishpo Hag de YouTube. Mishpo Hag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a Mi Mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor, suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Vaya, te diré que solo ábrete a esto y siente la presencia de Dios, la gloria de Dios, porque en su presencia todas las cosas son posibles. ¿Saben? Al sentarme con los invitados que tienen una unción especial, yo tomo de su unción. Voy a orar para que no se vaya, pero tuve una visión de una caja de curitas y alguien tiene una curita en su cuerpo. Y aquello que cubrían ha sido sanado. Justo ahora, en el nombre de Jesús. Wow. Ana, dime brevemente sobre rodilla a rodilla, ojo a ojo. Eso fue durante los 30 días donde despertaba y estaba en el cielo. Siento la unción en esta historia ahora, pero yo despertaba y veía a Jesús. Nos encontrábamos rodilla a rodilla. Nos encontrábamos en el jardín y estábamos rodilla a rodilla, ojo a ojo. Y hablábamos de corazón a corazón. Y un día vine a él con una carga pesada para mí. Acababa de ver un milagro de sanidad en nuestras salas de sanidad. Y al mismo tiempo, un amigo sufría por culpa del cáncer. Y entonces yo tenía esas dos experiencias en mis manos diciendo, Dios, ¿dónde estás en ambos casos? Y tenía también conflictos normales de crianza con mis hijos. Y al estar con él, dije, Jesús, estaba llorando, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo es que tú, cómo cargaste el peso del mundo? Y manejaste esto. Y él dijo, Ana, apóyate en mí. Tú apóyate en mí. Este mundo te sacudirá. Pero tú apóyate en mí. Adórame y mantén tu enfoque. Él dijo, Ana, mírame. Apóyate. Y desde entonces aprendí que al ir en el día a día, ahora me apoyo en él más. Quiero, solo quiero hablar. Yo sentí que alguien, tú has pasado por algo, una temporada que ha sido increíblemente difícil. Estás, hay tanto desánimo en ti ahora. Estás pasando por algo y no ves el avance. Tú no ves la promesa de Dios que has estado declarando y orando mucho. Ahora mismo quiero orar por ti. El desánimo se sale de ti ahora mismo en el nombre de Jesús. Que surja la esperanza. Él está por ti y nunca en tu contra. Y está muy cerca. O sea, justo ahí, aunque no lo veas ni lo sientas, Él está ahí a un lado tuyo. Solo apóyate en Él. Me agrada esa frase, apóyate en Él y Él es más que suficiente. Cuando volvamos, Ana, que ve en el mundo invisible, ella ve demonios, pero también ve ángeles. Vio ángeles en una reunión, llevando literalmente partes del cuerpo a las personas. Volveremos. Ya volvemos a su programa, Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa, Es Sobrenatural. Ahora, Ana, estas experiencias que tuviste en el cielo no son solo para ti. ¿Para quién son realmente? No, siento que Dios me dio estos encuentros para que los impartiera, para que todos puedan encontrarse con Él de esa forma. No soy alguien especial. Yo solo soy una persona normal, pero sé cómo entrar en su presencia. Me encanta enseñar a otras personas a entrar en su presencia. Y esto es con el fin de intimar con Él. ¿Sabes? Solo quiero decir que ir al cielo es asombroso, pero conocerlo es la mejor parte. Así que para mí, imparto estas historias para que otras personas se encuentren un paso más cerca de Jesús y sientan hambre. Crear esa hambre donde otras personas puedan experimentar esto e ir ahí también. Ana, estabas en una reunión en Aglow y viste algo que yo solo pido que suceda mientras cuentas la historia. Yo debía predicar en una conferencia de mujeres de Aglow y honestamente no me sentía bien. Me enfermé esa mañana y dije, Dios, si voy a hacer esto, sáname, señor, o envía ayuda, por favor. Así lo oré y lo declaraba. Voy a sanar, voy a sanar. Y llegué ahí y me sentía mal. Y pensé, oh, no me siento bien. Y durante la adoración, al estar ahí, mi asistente me miró y dijo, Ana, tú sabes que no los veo, pero lo siento. ¿Hay ángeles aquí? Y justo entonces, mis ojos espirituales se abrieron y pude ver ángeles en la parte de atrás del escenario donde iba a predicar alineados atrás y a los lados. Yo escuché sobre apoyarte, pero esto es grandioso. Entonces pude predicar y yo di el mensaje e hice el llamado al altar. Si necesitas sanidad, ven al frente. Y el altar se llenó. Y cuando iba a comenzar a orar, paré, porque sentí un calor suave detrás de mi hombro derecho. Entonces, miré hacia atrás así y vi a un ángel parado justo ahí. Y el ángel sostenía una rótula en sus manos. Así que dije, ah. Y dije, ¿alguien necesita sanidad en sus rodillas? Y la persona justo enfrente de mí dijo, para mí, para mí. Así que tomé la rodilla y luego solo la puse en su rodilla y se escuchó un pop. Ahora, cuando tomaste la rodilla, soy algo curioso. Literalmente, ¿sentiste que estaba en tus manos? Sí, sentí un peso, el peso de eso. Estaba caliente. Sentí calor al tocarlo. Puse la rodilla y sanó al oírse un pop. Ella gritó, fui sanada. Y brincaba. Y yo dije, maravilloso, ¿algo más por aquí? Pero uno por uno, los ángeles continuaban brindándome partes del cuerpo. Y para mí fue una nueva experiencia de participar con ángeles y participar con lo que Dios impartía del cielo. Y él impartió miembro tras miembro tras miembro en esa reunión y fue increíble. Yo he entrevistado a personas donde ellos murieron y fueron al cielo y les dijeron que no era su momento y volvieron. Y ellos describieron una habitación en el cielo llamada el cuarto de las partes del cuerpo. ¿Tú has visto ese lugar? Sí, estuve ahí. Es un lugar real. Es real. Lo puedes imaginar, pero esa es la verdad. La vida no es más que un abrir y cerrar de ojos. Y se termina comparado con la eternidad que no tiene final. Y también es verdad que sin importar qué tan sano estés, no importa qué tan joven seas, tú no sabes cuándo tu tiempo terminará. Así que no hay nada que se compare a conocer a Dios por experiencia antes de morir. Porque la única forma en que sabrás a dónde vas después de morir es si conoces a Dios experiencialmente antes de morir. Y yo sé cómo puedes hacerlo. Porque Dios ama a todo el mundo, pero vamos a centrarlo en ti ahora mismo. Dios ama al mundo entero, pero Él te ama. Y si tú dices esta oración conmigo y la haces lo mejor que puedas en voz alta, justo donde estás, Dios no es un hombre para que mienta. Y Él te dice que serás rescatado de todos tus pecados y tendrás intimidad con Él y lo conocerás. Repite esta oración en voz alta. Querido Dios. Querido Dios. Soy un pecador. Soy un pecador. Contra ti. Contra ti. Y solo contra ti he pecado. Y solo contra ti he pecado. Y me arrepiento. Y me arrepiento. Creo que la sangre de Jesús. Creo que la sangre de Jesús. Limpia todo lo malo que haya hecho. Limpia todo lo malo que haya hecho. Tú dices que no lo recordarás más. Tú dices que no lo recordarás más. Y me limpias. Y me limpias. Y me limpias. Es tan bueno estar limpio. Es tan bueno estar limpio. Y ahora que estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Jesús, yo confieso que eres mi Señor. Jesús, yo confieso que eres mi Señor. Señor Jesús, vive dentro de mí. Señor Jesús, vive dentro de mí. Apodérate de mi vida. Apodérate de mi vida. Amén. Amén. Y Dios dice, nunca te dejaré o abandonaré. Ana, solo tenemos como un minuto. Quiero que ores una impartición y voy a aferrarme a eso para ser un vidente. Bien. No hay una fórmula especial, pero guía a personas en esto muchas veces. Así que yo quiero que solo remueve las distracciones. Cierra tus ojos ahora. Quédate quieto. Padre, ahora mismo, gracias porque tu presencia es tan densa. Ahora, tú impartes tu gloria y tu presencia sobre cada uno de nosotros. Donde sea que estés, comenzarás a sentir la presencia tangible de Dios. Señor, oro ahora. Para que la impartición de la unción del vidente sea compartida en el nombre de Jesús. Oro ahora mismo que todos puedan tener sus ojos espirituales y sus sentidos abiertos a las cosas de Cristo. Y ahora mismo yo veo en el Espíritu una imagen de Jesús viendo con sus ojos y sonriendo. Veo la sonrisa de Cristo. ¿Puedes verla? Ahora solo espera. Esperar es la parte difícil. Quédate quieto y espera. ¿Lo sientes? Él está ahí. Ahora comenzarás a ver en el Espíritu. No temas. Este soy yo. Este es Dios. Este es el enemigo. No te preocupes. Dios es bueno. Él es un Dios bueno. Y Él siempre confirmará su presencia en la palabra, en el mundo. A través de revelaciones proféticas se confirmará su presencia. Pero si te atreves ahora, atrévete a creer que lo que sientes en realidad es Dios. Tú sientes la presencia tangible de Dios que ahora viene sobre ti. Él es tan real que está junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Eso significa así sea. ¡Está hecho! ¡Gracias!